¿Cómo es un profeta en la Biblia? ¿Cuáles son sus condiciones? La Biblia nos dice cuáles son las condiciones para un verdadero profeta. Vamos a verlo en la siguiente batería de textos. Sus predicciones se cumplen. Jeremías 28, 9. Cuando se cumpla la palabra del profeta, que profetiza paz, entonces él será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Su mensaje estará en armonía con profetas anteriores. Isaías 8, 20. A la ley y al testimonio. Si nos dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No practicará magia, espiritismo ni artes ocultas. Cuando entres en la tierra que Jehová Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Un verdadero profeta no profetiza en su nombre propio, sino en el nombre de Dios, como dice 2 Pedro 1, 21. Un verdadero profeta es reconocido por los resultados de su obra. Como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que un profeta de Dios no es simplemente una máquina de hacer predicciones, sino que un profeta de Dios es además un maestro de verdad, un maestro de rectitud para la comunidad, un instructor, un guía espiritual. Así es, qué gran diferencia entre un astrólogo que lanza predicciones y un profeta de Dios y maestro de Israel. Pero la diferencia más importante es que un profeta bíblico ve cumplidas el 100% de sus predicciones, y no menos, porque la información no proviene de él, sino de una mente superior a la cual ellos llaman el Eterno. Es por eso que no hay error. Y en la Biblia se da mucha importancia a la profecía, se nos anima a estar atento a ella. Como dice Segunda de Pedro 1,19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y también Isaías 46, del 9 al 10, Dios anunció el futuro. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Por eso, desde aquí, en base a todo lo que hemos analizado, declaramos que el mito de Nostradamus es un mito roto. Y esperamos que el programa de hoy te haya servido para entender lo que es un verdadero profeta y una verdadera profecía. Ahí la Biblia queda abierta para que tú la leas y la estudies y sigas aprendiendo sobre este tema. Nuestro tiempo terminó por hoy, pero te emplazamos para el próximo programa de La Biblia sorprende. Hasta pronto.